Los leones y otra fila, los osos. Entre fila y fila tiene que haber un Antonio de ancho. Eso es. Muy bien, voy a repasar. Este juego es un poco bruto, pero no tiene por qué haber heridos ni nada. Si jugamos con honradez, no hay problema. Atención, yo entenderé que alguien cuando vea en qué consiste el juego se aparte, pero quien no quiera jugar se va a ese banquito de ahí para que sepamos que efectivamente no está jugando. Consiste en lo siguiente. Este equipo tiene que conseguir traer a todo el otro equipo a su lado. Y este equipo tiene que conseguir traer al otro al propio. ¿De qué manera? Pues estirando. Norma, no se puede coger con las dos manos a la misma persona. No se puede estirar del pelo. No me fío yo, ¿eh? De la capsa tampoco, ¿no? De la capsa tampoco. Y de la ropa tampoco. Vale. Entonces, puedo estirar la pierna o llamármela. ¿Con una mano? Ah, claro. Con una mano, si fuese capaz. Sí, fuese capaz. O lo habitual que será coger del brazo. ¿Podemos ayudarnos en el seno del equipo del que forme parte en ese momento? Sí. Podemos coger. Puedo coger así y ella me coge a mí y me lleva. O ella le coge de una mano y yo de la otra y te llevamos. Pero utilizando solamente una mano con cada persona a la que agarres. ¿Puedo agarrar a dos personas a la vez? Sí. Pero cada una... Ah, vamos allá. Cuando a mí me llevan al otro lado, yo paso a formar parte de ese momento. Ah, la traición. Sí, me vengo a estirar de los que haces el año de mi equipo. ¿Me vuelven a llevar para el otro lado? Por lo mismo. Yo no dejo de jugar hasta que todo el mundo esté en un lado. Puede que aquí haya dos y aquí haya veinte. No pasa nada, pues los veinte por estos dos. ¿Preparados? No pasa nada, pues los veinte por estos dos. No pasa nada, pues los veinte por estos dos. No pasa nada, pues los veinte por estos dos. No pasa nada. No pasa nada. Si, si... Venga, venga, venga Vamos con Liza Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Ahhh! ¡No salen de aquí, coger! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!